Raúl Díaz, el periodista y crítico musical, elogió el programa Revolución y Pasión que ofreció el trío Continuum, de origen ruso, en el sacro interior del Templo de la Compañía. Se titula Obertura 1917. Esto obedece a que una de las líneas temáticas del Cervantino de este año es justamente la celebración de la Gran Revolución Socialista de octubre, bueno, en el calendario antiguo, ahora sería de noviembre, de la Unión Soviética posteriormente. Entonces, es música rusa, intérpretes rusos, estreno ruso y además músico vivo ruso. Esto es algo extraordinario. Integrado por la pianista Irina Shishkina, el violinista Sergey Gorbenko y el chelista Vladimir Saigaido, músicos de origen ruso avecindados en la Ciudad de México con influencia en músicos como el compositor Mikhail Glinka, es inspiración del trío Continuum y su fuente creativa. Considerado padre del nacionalismo ruso, su nombre está ligado a la vocación de exaltar la música de Rusia al mundo. Notimex.